Se viene la gran cena de fin de año, organizada por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. Le contamos detalles. Sí, el día 12, el día 12 en el Hotel Guaraní, en el Salón Dorado, vamos a festejar la fiesta de fin de año con todos los colegas. Estamos invitando de manera por mail y también telefónicamente, pero aprovechando el programa. Le queremos invitar a todos los colegas que nos acompañen, porque es un esfuerzo enorme que estamos haciendo para poder brindarle la posibilidad de estar en una fiesta con todos. Solamente ellos tienen que poner la predisposición a ir a divertirse y es totalmente sin cargo para el afiliado y para el acompañante. Hay que reservar la invitación seguramente. Sí, nosotros le pedimos eso porque por una cuestión de organización, que nos avisen si van a ir. Creemos que tienen que ir todos, porque es la fiesta de fin de año donde queremos compartir después del año difícil que tuvimos. Y queremos que estén, queremos que vayan, queremos que se diviertan, queremos que disfruten, queremos que sea una fiesta, porque para nosotros era una fiesta única, porque es totalmente sin costo para todos. Jamás se hizo en el sindicato, jamás se ha podido lograr esto que nosotros lo estamos haciendo. Así que para el sindicato, para la comisión directiva, para mis compañeros, sería muy importante el acompañamiento de todos. En esas fechas previas y posteriores hay actos de colación. Sí, también tenemos, gracias a Dios, en el Jardín Los Valijitas tenemos el día 11, el día antes, a las 20 horas, tenemos el acto de fin de año, donde invitamos a todos los colegas también para que vean la participación que tienen los chicos, los padres, la familia. Para nosotros es muy importante porque hemos empezado con un solo chico, terminamos con 6, hoy tenemos más de 30, casi 40 chicos en los distintos niveles. El año que viene empieza la primaria, o sea, es una idea que se fue formando, es un proyecto que se fue realizando y hoy estamos avanzando de manera bastante segura y estamos muy felices de la manera como lo vamos llevando. ¿No es el único acto de colación? No, no, también tenemos, por supuesto, a la noche, tenemos el Instituto Ramón Carrillo, que también tiene su acto de colación, el día 18 a las 20 horas, también acá en nuestro salón, que tenemos acá por la calle J.F. Cabral, 22 y 18.